Solamente una palabra, solamente una oración Cuando llegue a tu presencia, oh Señor No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar O el color de mi corona, si la llevo a ganar Solamente una palabra, si es que aún me queda la voz Y si logro pronunciarla en tu presencia No te quiero hacer preguntas, solo una petición Y si puedes ser a solas, mucho mejor Solo déjame mirarte, cargar Y perderme como un niño en tu mirada Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada Porque estoy junto al maestro cargar Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada Quiero amarte en el silencio y sin palabras Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada Porque estoy viendo al maestro cargar Solamente una palabra, solamente una oración Cuando llegue a tu presencia, oh Señor No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar Por el color de mi corona, si la llevo a ganar Solo déjame mirarte, cargar a cara Aunque caiga derretido en tu mirada Aunque caiga derretido en tu mirada Derrotado en este pueblo, tembloroso y sin aliento Aún te seguiré mirando a mi maestro Aún te seguiré mirando a mi maestro Déjame llorar Déjame llorar pegado a tus heridas Y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida Que he esperado este momento Toda mi vida Te seguiré mirando a mi maestro ちょっと la changed building Gracias por ver el video.